Todos lucen contentos desde aquí. ¿Qué? Pensaba en todas las veces que su hermano me hizo ir con él del castillo en Red Keep a las calles de King's Landing. ¿Por qué? Le gustaba caminar entre la gente. Le gustaba cantarles. ¿Él les cantaba? Sí. Rhaegar escogía un lugar en Hook o en la calle de Semillas y cantaba, igual que los otros trovadores. ¿Y usted qué hacía? Me aseguraba que nadie lo matara y recolectaba el dinero. Quería ver cuánto podía ganar. ¿Era bueno? Era muy bueno. ¿Viserys nunca se lo dijo? Me dijo que Rhaegar era bueno matando a las personas. A Rhaegar nunca le gustó matar. Amaba cantar. ¿Y qué hacía con el dinero? Una vez se lo dio al siguiente trovador en la calle. Otra vez se lo dio a un orfanato en Flipbottom. En otra ocasión. Nos embriagamos mucho. ¡Majestad! Rhaegar está aquí esperando en la sala de audiencias. ¿Cuántos más están ahí? 50, 100. ¿Nos acompañará Sir Barristan? Yo creo que puedo protegerla de Rhaegar Solorak. Creo que yo puedo protegerme de Rhaegar Solorak. Vaya Sir Barristan. Cante una canción por mí. Majestad. Todos los hombres deben morir, pero no todos pueden hacerlo en gloria. ¿Gloria? ¿Por qué más pelean los hombres? ¿Por qué sus ancestros cruzaron el mar estrecho y conquistaron los siete reinos? Para que sus nombres perduraran. Los que buscan la victoria en las fosas nunca serán reyes, pero sus nombres perdurarán. Es la mejor oportunidad que tendrán. ¿Es lo que solía decirle a los hombres antes de enviarlos a que se masacraran por deporte? Majestad, hoy es el inicio tradicional de la temporada de lucha. Yo no reconozco esta tradición. Las tradiciones son la única cosa que mantendrá a esta ciudad su ciudad unida. Sin ellas, los antiguos esclavos y amos no tienen nada en común. Nada más que signos de desconfianza y resentimiento. No puedo prometer que sea la respuesta a todos nuestros problemas, pero es un comienzo. No, 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 no. Los hijos de la arpía. No, 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 no.